¿Qué vamos a hacer? En la clase anterior tuvimos un ejercicio numérico que hicimos de cortocircuito, ¿no? ¿Se recuerdan del ejercicio este que hicimos y tuvo algunos typos ahí, algunos problemitas con los... En este ejercicio, ¿no? El sistema de un generador contra un motor sincrónico, ¿no? ¿Se recuerdan? Hicimos los cálculos manuales, era un generador, un par de transformadores, una línea e hicimos algunos análisis numéricos, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de primero ser familiarizados con otro software, ¿ok? Algunos de ustedes han trabajado con PowerWorks antes. ¿En dónde lo usaron? En la universidad. ¿En la universidad? ¿Para hacer qué cosa? Modelar. Corrida de flujo de carga, ¿cierto? ¿Y hicieron algo más? ¿Cortocircuito alguna? Hicieron el cortocircuito. Entonces deben de estar algo familiarizado con este programita, ¿no? Miren lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es... No sé qué versión hayan utilizado, pero la versión ha cambiado bastante. Por lo menos yo mismo me sorprendí. Ahora este programa hace hasta estabilidad transitoria, ¿ok? Ahora este programa hace hasta estabilidad transitoria y también hace conexión con Python. Yo cuando era joven no lo había visto así, ¿ok? Entonces miren lo que vamos a hacer. Lo primero que voy a hacer es... Vamos a abrir el programa. Ya ustedes lo instalaron, ¿verdad? Yo ayer les dije que por favor me tomasen un tiempo y lo instalaran, ¿no? Entonces voy a cambiar el modo de mi screen para que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo. Y aquí me quedó el icono de Power World. Y entonces puedo... Déjenme cerrar esto que está en el problema de ustedes. Y agrí Power World. Ah, se fue el chico este. Él me estaba preguntando temprano de qué libro estaba utilizando. Yo no me recordaba el nombre. El tipo es este. No sé si ustedes ven ahí en la pantalla que aparece que este programa fue creado en 1995 con copyright por Overview. Él creo que estuvo en Texas y ahorita creo que está... No me recuerdo en qué otra universidad está, pero él es profesor del sistema de potencia. Creó este programa. Después vendió el... Sí, vendió la empresa que hacía el programa y sin embargo el copyright todavía le queda. El libro que utilicé es el libro de él. Él tiene muy buenas clases, ¿ok? Entonces miren lo que vamos a hacer. Primero, no sé si están familiarizados con el ambiente. El ambiente tiene fundamentalmente una barra de trabajo en la parte de arriba, ¿verdad? Esa barra de trabajo creo que se parece mucho a la versión 2000... Creo que fue la 2007 de Office, ¿no? Cuando empezó a salir esta ridiculez que se llama el Ribbon, ¿no? Ribbon. Y aquí tienen una serie de tabs o pestañitas. No sé cómo le digan ustedes. Tiene una serie de pestañitas. Este software tiene dos modos de operación. Creo que deben de conocerlo. Uno es el modo Edit, que es bastante fastidioso, que es como meter datos. Y después tienen el otro modo, que es el modo de correr, que es el modo de hacer las simulaciones, ¿no? Dixilin también tiene lo mismo. Pero Dixilin también tiene forma de edición, mas no tiene forma de correr. Es lo que uno puede habilitar y deshabilitar es editar o no editar elementos. De todas formas, dentro de un rato vamos a tratar de hacer el mismo ejemplo en Dixilin, ¿ok? Para darles un valor agregado aquí en el curso, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a dejarlo en modo de editar. Creo que pueden hacer el click donde dice File, ¿no? ¿Están conmigo? Si alguien se queda, por favor levanten la mano o peguen un grito y me detengo, ¿ok? Entonces lo primero que voy a hacer es crear un nuevo caso. Creo que pueden ver que la primera opción en File es crear un nuevo caso. Y automáticamente se les tiene que abrir una ventana en blanco, ¿no? Creo que pueden ver que ahí aparece una ventana en blanco. Ahí lo que vamos a tener es acceso a un... Esto es un objeto gráfico, ¿ok? Es una hoja de papel, ustedes se la imaginan en blanco. Y donde ustedes van a poder hacer el Single Line Diagram, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Creo que en la parte de arriba, en el ribbon, ese que les dije fastidioso, hay una pestaña que dice Draw, que es dibujar, ¿no? Entonces hay un ícono en particular que se llama Network, que es el que permite instalar diferentes elementos de red, ¿ok? Entonces en ese ícono ustedes pueden ver ahí barras, generadores, carga, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces miren lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es hacer algo sumamente básico, estúpido, como para que primero sepamos que esto funciona, ¿ok? Vamos a agarrar una barra, le damos un clic. No sé si se dan cuenta que cambia la forma del cursor. Y ahora puedo ubicarlo aquí, darle otro clic. Y automáticamente se abre una ventana de diálogo. ¿Vieron lo que hice? Seleccioné la barrita, cambió la forma del ícono, le di un clic y automáticamente me abre una ventana de diálogo. Y esa ventana de diálogo es para los datos de la barra. Power Word es muy diferente a Dixieling. Power Word, ustedes pueden configurar la forma de ver los objetos gráficos. En Dixieling también se puede hacer, pero no es tan sencillo como lo muestra aquí. O sea, con esto usted puede rotar, incrementar tamaños, etc. Pero en Dixieling se puede hacer lo mismo, pero es un poquito más complicado, ¿ok? Entonces mira lo que vamos a hacer. Lo primero que voy a hacer es, no voy a cambiar esto, voy a dejar que es una barra de 138, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es montar un... ¿Dónde está el ordenador? Vamos a montar las cosas más sencillas que se les ocurra, ¿ok? Le parece si montamos un generador, ¿cierto? Ese generador lo conectamos a un transformador y lo colocamos a una carga. Usted me va a decir, va, esto es trófilo. Lo primero que vamos a hacer es esto, ¿ok? Para después meternos aquí con conexiones, ver corriente de falla primero para entender las cosas básicas y después nos vamos complicando, ¿ok? El objetivo final es que ya yo les traje la red esa que hicimos los cálculos manuales. Entonces el objetivo final es verificar que los análisis que hicimos manuales corresponden con los... con los templados. Ok, me siguen ahí. Tenemos una barra, 138 KB. Me siguen. Le doy OK. Y aparece una barra fea ahí. Yo no sé si les aparece el numerito aquí abajo o donde les aparezca el numerito. ¿Dónde les aparece el numerito? Ahí mismo. Ustedes, si la barra aparece vertical, depende de... Lo que tienen que hacer es modificar. Dale doble clic. Cuando le dan doble clic, donde dice display, ustedes pueden cambiar orientación, forma, tamaño de la barra. ¿Ok? ¿Vieron cómo lo hice, no? Doble clic. Y después vengo aquí donde dice display. Y lo puse hacia arriba, ¿no? Y entonces... Tenemos aquí el número uno, primera barra. ¿Ok? Es muy diferente a Dixillen. Dixillen ya de una vez coloca los... Las cajas de resultados. Dixillen cuando pone un elemento, ya él coloca las cajas de resultados. Esta cosa no. Después les voy a mostrar cómo colocar los valores de resultados. ¿Ok? Vamos a poner una barra número dos. Seleccionamos aquí network. Seleccionamos barra. ¿Me siguen? Y otra vez aparece una cruz. Seleccionó un clic. El tema que era... ¿De qué falla estamos hablando? Una falla monofásica, ¿no? Ahí creo que dice falla monofásica. Y no sé si ven la magnitud de los voltajes. ¿Ven la magnitud de los voltajes en la fase sana? ¿Ese número no le parece conocido? Bueno, no la ven. Ahora sí la ven. ¿Ese número no le parece conocido? Sí, la ven. En ese sistema que estamos utilizando arranque plano, voltaje interno 1, ahí sí nos va a dar el 1.73, que es el máximo sobre voltaje por una falla monofásica. Eso es reglador. El máximo sobre voltaje por cortocircuito que puede ocurrir es 73% por encima de la luminal. Eso es lo máximo que ustedes van a ver, ¿ok? Vale la pena que sigamos avanzando en esto con referente, por ejemplo, a la doble línea tierra. ¿Quieren que veamos alguna simulación de doble línea tierra? Vamos a hacer una doble línea aquí un momentito, nada más, para que vean lo siguiente. Vémosle... Ah, pero es que la doble línea... La doble línea nos va a funcionar. Sí, la doble línea nos va a funcionar porque... Recuerden que no está involucrado el neutro. Entonces, como no está involucrado el neutro, no me importa qué conexión tenga el transformador, si es delta o no es delta, pero me sirve porque me va a dar corrientes de falla. Fíjense en algo. Cuando tenemos la doble falla, la doble falla, es decir, línea a línea, nos da una corriente de falla, ¿verdad? Un poquito por encima de la corriente nominal, uno punto y tanto. Y fíjense en algo ahora. Ahora, estas dos fases nos dan voltajes bajos, relativamente bajos, pero fíjense en esta. La fase sana tiende también a subir. Para la doble, para la falla línea a línea, yo no me recuerdo cuánto es el límite, si era raíz de 3 por... No, no me recuerdo, no me recuerdo. No voy a decirles cuánto es el máximo, pero ese número 158 que aparece ahí tiene una justificación, no me recuerdo si era un raíz de 3 por 2 entre raíz de 2 o algo así era, que es el límite teórico para la máxima sobretención en la fase sana cuando hay fallas línea a línea. Siempre que hay fallas asimétricas, la línea que no está afectada, plum, el voltaje se va para arriba, ¿ok? No sé si ustedes fueron curiosos y vieron esto. La matriz, aquí aparece la matriz de admitancia de barra. ¿Se recuerdan que yo les dije que cuando uno está haciendo el circuito así a pie, uno lo hace es utilizando series paralelas, conversiones series paralelas, estrellas, triángulos, etcétera? ¿Se recuerdan de eso? Pero yo les dije que los software no usan eso. Los software utilizan es métodos matriciales, o sea que este modelo es un modelo definido para secuencia positiva, debe ser una matriz, esta para secuencia negativa, la otra para secuencia cero. Yo no sé si se dieron cuenta que aparecen las matrices de admitancia, aquí aparece para secuencia positiva, para secuencia negativa y para secuencia cero. Vamos a ver, secuencia negativa y secuencia cero. Y en la secuencia cera aparecen aquí en la barra 2 el valor propio cero. Pero eso es, eso es admitancia. Una admitancia cero es equivalente a un impedancia uno sobre cero, ¿se recuerdan? La matriz de secuencia cero, la matriz de admitancia de secuencia cero, puede tener muchos ceros. Y cuando se invierte, es donde se genera el problema. Esa matriz como está ahí, yo no sé si ustedes se recuerdan, ¿cuál es la propiedad para invertir matrices? ¿Cuál es la primera condición para invertir matrices? ¿Cómo? Que el determinante sea diferente de cero, ¿no? Primero la matriz tiene que ser cuadrada, y segundo la matriz tiene que ser con determinante diferente de cero. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero, ¿cómo era que se calculaba el determinante un lado por dos? Era, este por este, que era la diagonal principal, multiplicada por la otra diagonal, ¿no? Entonces yo no sé si ustedes se dan cuenta que ya ahí se genera un problema. La matriz de secuencia cero, el determinante lo puede dar cero y la hace no inversible. Por eso es que se utilizan los métodos que yo les estaba diciendo de construir directamente la matriz impedancia de barra, la matriz Z. La matriz Z es la que nosotros construimos mayoritariamente para cortocircuito. Lo que pasa es que este software fue inicialmente hecho para flujo de carga, y por eso construyen piel. Pero internamente ellos hacen otro proceso, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta con este software? ¿Alguna duda, alguna pregunta con este software? ¿Alguna duda o alguna pregunta con el uso del cálculo de corrientes de falla usando el software? Vimos la corriente trifásica, verificamos los números, vimos la corriente monofásica, nos hizo reflexionar, vimos que nos estaban dando, ¿ok? Ahora vamos a hacer algo diferente. Y ahora... Sí, dígalo. ¿Tiene alguna ventaja respecto a su uso a nivel académico? ¿Cuánto ha sido? Este software se utiliza mucho académicamente porque es muy ilustrativo para los niños. O sea, no sé si se dio cuenta que ahí montamos el generador, la barra, y en minuto y medio teníamos montado un sistema. Si ahorita tratamos de hacer lo mismo con Dixin, que lo vamos a tratar de hacer, usted se va a dar cuenta que vamos a tardar mucho más. Entonces, yo típicamente para los estudiantes de pregrado no recomiendo usar Dixin. Primero porque Dixin fue creado para sistemas reales. En sistemas reales la base de datos es amplia, la base de datos es grande. Entonces, usted tiene que meter muchos datos. Dixin está pensado para esas cosas, para meter muchos datos, sistemas grandísimos. En cambio, esto no. Si usted tiene que montar aquí un sistema grande, guau, aquí usted va a perder mucho más tiempo comparado con Power Factory. ¿Ok? ¿Me sigue? Entonces, ¿vale la pena aprender a usar este software? Bueno, sí, a veces sí. A veces, si usted tiene que resolver algo rápido, puede usar este. Si tiene que utilizar algo que sea un poco más complicado, se va al otro. Es bueno tener un poco de conocimiento de uno de este, de este, de este, de este. yo, yo realmente tenía años, yo antes de venirme para acá, yo puse en mi Facebook alguien que me recomiende algún software para hacer demos. Y entonces, alguien me dijo, no, bueno, está el Power Warrior. Yo, bueno, sí, yo no quería, pero al final me sirvió. ¿Ok? ¿Les parece si saltamos a Dixilin? A ver, pues, después cuando saltemos a Dixilin, pasamos a los cortocircuitos normalizados. ¿Ok? Para que después volvamos a regresar a Dixilin y hacemos corrida con normalizados para que vean las diferencias. ¿Ok? Lo que estamos haciendo ahorita son el método, lo que uno llama el método completo o los métodos clásicos del cortocircuito. ¿Ok? Vamos a hacer algo. Oficialmente, aparece la barra número 2. ¿Les parece si colocamos una, un transformador elevador es lo que vamos a necesitar? Vamos a ponerle 3, 4, 7 KB. O 3, 4, 5 KB. Esta barra es la barra número 1. Está la barra número 2. Estamos diciendo que la nominal aquí es 1, 3, 8 y aquí es 3, 4, 5 KB. ¿Ok? O sea que nos va a ser falta un transformador step up, elevador. ¿Les sigue? Elemental. Entonces, ya pusimos 3, 4, 5, ¿cierto? Ok. ¿Me quedó así? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Doble clic. En display. Y entonces la ponemos cara para arriba. Y le damos OK. Si quieren cambiar el tamaño, lo que tienen que hacer es seleccionarla y se habilita un icono en la parte de arriba, ¿cierto? Y en la parte de abajo y ustedes pueden cambiar el tamaño. ¿Me siguen? Y, este número está casado con la barra. Usted lo que tiene que hacer es seleccionarlo, le pasa por encima el ratón, la selecciona, la mueve y la pega aquí. ¿Está listo? Dos barras. ¿Qué viene ahora? Vamos para el generador. Vamos primero para el transformador. ¿Les parece? El transformador está en todo el medio. O empezamos de izquierda a derecha o empezamos de derecha a izquierda. Vámonos con la carga. Vamos a poner una carga. Ahí aparece la flecha fea esa. A mí no me gusta esa flecha. Yo no sé ustedes. A mí esa flecha me parece pero horrible. donde dice load la agarran y el icono tiene ahora la forma de la cruz se paran sobre la barra número 2 y le dan click. Y entonces le va a preguntar valores de carga para esto. Vamos a ponerle 100 megavatios. ¿Les parece? Vamos a decir que esta carga tiene 100 megavatios. como recomendación en el futuro traten de que esta pared fuera una pizarra porque entonces uno está dando aquí la clase y entonces puede uno aquí colocar o sea ya yo me veía tentado a hacer aquí que esto es potencia constante y bueno le pasé la mano y sentí que es toda una pared entonces me iban a colgar la pared cesada marcada. Pero es buena idea es buena idea. Yo me recuerdo que en mi oficina yo la tenía así vidrio y lo que hacía era que miren las paredes así en vidrio entonces la gente decía que yo estaba loco pero bueno volvamos aquí ¿saben qué significa potencia constante corriente constante y pedaza constante? ¿qué significa? Vamos eso sí no lo que dijiste hay varios tipos de carga algunos si es potencia constante no depende de la frecuencia en el que es constante si es pedaza y así es suficiente la carga puede tener dependencia de voltaje de voltaje cuando estamos hablando del modelo C que es Z y P es porque se dice que la P es una función del voltaje a la alta pero realmente es el voltaje entre el voltaje nominal si yo coloco un cero aquí que significa el cero aquí en el alfa que no depende del voltaje es la potencia constante para el flujo de carga a nosotros a veces nos interesa que la carga sea como se despacha entonces se agarra esa P constante si le ponemos un 1 ¿qué significa el 1? una dependencia pero lineal ¿y qué es lo único que tiene dependencia lineal voltaje corriente? la presistencia la impedancia la impedancia ¿sí? y por último cuando es cuadrado es la impedancia lo que tiene relación lineal es corriente constante ¿me explico? si nosotros tenemos P igual a P cuadrado sobre Z esto es un cuadrado el modelo de impedancia pero si yo tengo P por I es porque esta I es constante o sea alfa igual a 1 y si tengo P igual a P ala cero esto es P constante ¿ok? bien eso no tiene que ver con la constante de frecuencia el modelo Z y P es solamente para dependencias de voltaje el modelo Z y P es solamente para flujo de carga ¿ok? ¿se puede utilizar en dinámica? sí entonces pongamos de 100 megavatios y estamos listos yo no sé si ustedes se recuerdan pero este programa era horrible hace años ay quedó la flecha esa fea guácala yo la detesto me quedó hacia arriba ¿qué puedo hacer? doble clic voy donde dice eh aquí donde dice write write como ¿cómo es la cosa? estamos en una empresa de electricidad y no tienen electricidad hace unos años atrás estaba editando un curso en Zimbabue y de repente se fue la luz y al rato comienzan a sonar todos los teléfonos celulares de los que estaban era un mapagón sí yo pensé en principio pensábamos que era solamente algo local pero hoy sigo hablando de los mapagón estaban todos los de la empresa eléctrica en el mismo salto bueno pero volviendo al caso este ya tenemos aquí una una carga vamos a poner ahora ¿qué cosa? nos falta el transformador ¿cierto? entonces vamos a network transformer ¿sí? voy a ir de la barra 1 le doy un clic me voy hasta la barra número 2 le doy otro clic y le doy doble clic ¿ok? entonces no sé si se dan cuenta que ya dice from boost to boost es decir de dónde me estoy conectando hacia dónde estoy yendo este software de una vez hace forza que va de 138 a 34.5 guácala y lo que necesito colocarle aquí es la reactancia a este transformador ¿ok? ¿cuánto quiere que le coloquemos de reactancia a ese transformador? ¿cómo? la barra de la carga 345 o 34.5 345 de hecho dije que era un transformador elevador o sea va de 138 a 345 guácala ¿me sigue? entonces ¿qué reactancia le ponemos a ese transformador? o sea que sería 0.15 en por unidad ¿me sigue? ok entonces le damos ok y entonces ahí empiezan a aparecer las cosas que yo también detecto un poco de este software porque no sé si se dan cuenta que aunque ese pipe que aparece ahí que es para indicar los MVA y la corriente es bonito y todo aquello pero está tapando el transformador ¿no? entonces lo muevo un poquito hacia arriba y descubro que lo hubiese dejado mejor tapándolo porque el transformador es bien horrible ¿no? ese parece los dientes es un cierre ¿ok? ¿me siguen? entonces lo que voy a hacer ahora es me falta es el generador el generador G1 ¿cierto? entonces en el generador G1 voy a seleccionar en Network Generador voy a la barra y entonces eh cuando el Word lo que me va a pedir es ya está conectado en la barra 1 ¿cuánto es la potencia MVA? y entonces me pide un Setpoint yo voy a poner por ahora voy a poner 100 porque la carga era 100 ¿cierto? pero esa barra se debe convertir en la barra Slack en un momento ¿ok? bueno de hecho ya lo colocó como barra Slack no sé si se dieron cuenta que cuando lo cerré de una vez lo colocó como la barra Slack ¿ok? le voy a cambiar el tamaño porque no me gusta ese generador tan grande y le voy a cambiar la orientación haciendo una rotación de 90 grados ¿no? lo voy a poner hacia la izquierda ¿no? entonces le doy doble clic y le voy a decir Left ¿ok? está conmigo y entonces bueno me queda esta cosa aquí guácala 100 megavatios para allá 100 megavatios para allá 0 MBR listo yo no sé si ustedes son tan viejos como yo perdón son tan adultos como yo pero hace años cuando uno creaba el circuito salud cuando uno hacía esto yo no sé si ustedes se recuerdan pero no había una conexión física o sea o sea antes bajo el world uno podía mover el generador para allá y no había conexión de la línea o sea no se propagaba la línea ahora sí ahora ya los objetos gráficos están conectados pero hace unos años atrás el software era tan malo que era solamente un dibujo o sea no era no era algo con conexión física en el dibujo en el que yo tengo no no si lo puede mover pero ya pero mantiene la si usted puede hacer esto pero es que antes usted le daba aquí doble clic y ni siquiera agarraba la 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 barra o sea por ejemplo el transformador usted antes lo ponía y esto usted lo tenía que hacer a pie y entonces había estudiantes que ponían uno a la barra tres en el gráfico parecía la barra dos pero estaba pegado a la tres entonces esto pasaba ¿no? ¿me siguen? entonces en teoría ahí hay un circuito que debería poder funcionar vamos a hacerle una corrida primero para hacer una corrida lo que tenemos que hacer ahora es usar el modo ROOM ¿ok? ¿están conmigo? presioné aquí arriba modo ROOM ya aparecen las flechas que le gustan a los niñitos las flechitas que dice así donde al flujo de carga todavía no hemos resuelto el flujo de carga pero entonces nos tenemos que ir donde dice tools ¿están conmigo? si van a la pestañita de arriba donde dice tools le va a aparecer un botón grandote que parece una calculadora yo no sé dónde sacaron eso que dice resolver el flujo de carga si le dan click ahí ahí aparecen las flechitas de hecho ahí la cosa para hacer la animación yo no me voy a poner cosas de estupidez pero no sé si se dan cuenta de algo está saliendo 100 megavatios están llegando 100 megavatios recuerden que esto nada más tenía X y hay 15 megavatios que están desapareciendo no, no están desapareciendo es la potencia que se está disipando sobre el transformador ¿me vienen siguiendo? entonces es sencillo el programa sirve para flujo de carga si ustedes ven aquí hay otra serie de cosas que ustedes pueden hacer con el software pueden hacer análisis de contingencia pueden hacer sensibilidad del flujo de carga cómo cambian los voltajes de fusión de los cambiadores de tono otra serie de cosas bla, bla, bla hay un botón que dice ahí fallas análisis de fallas dice sí, análisis de fallas dice ¿es que la han usado ustedes antes? ¿no? si ustedes le dan aquí a la pestañita le va a decir que este programa sirve para hacer cálculos de corriente de cortocercuito en diferentes mecanismos trifásico trifásico bla, bla, bla antes de irme con eso antes de irme con eso me olvidé de decirles algo antes de irme a hacer el cálculo de fallas y me olvidé decirles que la información que aparece ahí en el single line diagram la información que aparece en el diagram unipilar es la información básica que trae por defecto para el word pero ustedes pueden extender y lograr más información y eso ¿cómo se hace? ¿quién se recuerda cómo se hace? bueno, regresamos a edit mode ¿se recuerdan? regresamos a draw ¿me siguen? y entonces ahí es donde ustedes tienen un campo ¿verdad? un menú desplegable que dice campus ¿lo ven? entonces ahí hay una serie de campos que ustedes pueden decirle a Power Word mira, vamos a obtener este resultado ¿ok? por ejemplo ¿qué podríamos hacer? vamos a buscar ¿dónde está aquí el transformador? transformador aquí está el transformador transformer field ¿lo ven aquí? en el transformer field si ustedes le dan un clic le va a preguntar ¿dónde coloco eso? vamos a colocarlo aquí debajo del transformador y el tipo le va a preguntar ¿ok? ¿qué quieres presentar? en este caso lo que estoy presentando es el valor de la posición del cambiador de toma esto no me sirve de nada esto no me ayuda de momento no tiene cambiador de toma debería ser transformador en la toma central uno ¿qué otra cosa podría yo tratar de mostrar aquí chicos? vamos a tratar de mostrar un campo del generador ¿están conmigo? vamos a dar un clic aquí y aquí esta es la potencia pero yo no quiero la potencia yo quisiera ver otra cosa find a field ¿están conmigo? lo que hice fue que lo borré ok generation field lo seleccioné aquí le di donde dice find field ¿ok? y entonces le abre en power world todo lo que ustedes pueden ver y vamos a buscar aquí ¿dónde estaba la corriente en esta porquería? voltaje ¿dónde es que estaba la corriente? área calculated field no es ¿ustedes ven algo por ahí que diga corriente? no aquí está es las corrientes de falla sí pero este es para cuando uno hace el fall analysis pero yo no creo que me vaya a dar la corriente ahorita vamos a hacer algo voy a seleccionar la corriente de la fase A pero me debe dar cero no me la debe mostrar sí no va a correr y ¿cómo era esto? ya va internal mba output porque no me aparece la corriente aquí está la corriente este ford analysis la única le apuesto que estuviese buscando la otra corriente y no sale aquí ok ya déjame un segundito ¿ustedes les pasó lo mismo? sí ¿ustedes les dio este error? sí ok estúpido ya denme un segundito ya los alcanzo otra vez este programita vale y para la próxima hay que guardar acuérdense eh ¿cómo? huevo caso excelente elemento barra ¿pero qué no me ¿qué me está haciendo este loco aquí? ¿cómo? sí pero es que me está abriendo esto estoy en draw mira sí ya va a ver nuevo nuevo caso tengo aquí el draw y entonces le digo una barra no que está en case information ah estaba aquí en draw sí es este una de 138 ¿no? y la otra barra ¿cuántos que era? 3.45 3.45 y el transformador ah no vamos a poner primero la carga y déjeme guardar esto porque no quiero que se me vaya a a volar otra vez ¿usted le sirvió lo de la corriente? ¿le corrió con la corriente de y por qué a mí se me daría? debe ser que no me quiere debe ser que sabe que trabajo con la competencia ¿será? este colocamos la carga ¿cuánto era la carga? 100 en potencia constante ¿no? sí tengo que ponerla hacia la izquierda hacia la derecha y aquí ponemos el transformador ¿no? el transformador era este que estaba aquí lo ponemos entre la barra 1 y la barra 2 por allá el caballero nos había dicho 15% ¿no? sí que era 0,15 y le digo que me coloque el generador aquí ¿no? y el generador le dijimos que eran 100 esto era simplemente como requisito porque se transforma en slack le damos doble clic y lo ponemos hacia la izquierda left y ahora corremos hacia el flujo de carga debería estar funcionando corre el flujo de carga ¿cierto? y ahora lo que vamos a hacer es tratar de poner un campo antes que sigamos guardar caso guardar caso como lo ponemos en el escritorio le dejamos el mismo nombre no le ponemos ningún comentario y queda ahí listo entonces lo que estaba tratando de hacer era demostrarle o enseñarle que había un fill y este fill para el generador lo colocamos aquí y estábamos tratando de conseguir una corriente ¿no? creo que le dije aquí current y coloqué la corriente ¿usted no le hizo esto? no ¿y por qué a mí sí al feo? ¿cómo? ¿ustedes no le dan el error? ¿por eso? ¿por eso? ¿por qué le hago un sábado un bumbú? ¿quién es más? ¿a ver el bumbú? ¿qué bonita? no si era solamente bonito ¿usted le da la corriente? no ¿le da el error también? ¿le da el error también? ¿le da el error también? ¿corriente de secuencia positiva? ¿es lo que le está eso lo hace? oye ¿en el miedo hace? ¿corriente de secuencia positiva? ¿cuál? ¿que lo míren se lo hace? ¿eso lo hace? ¿cuál? ¿corriente de secuencia positiva? la corriente de secuencia positiva debería darnos la corriente de carga la agarraron del campo donde dice generator field y entonces usaron field y buscaron current y esta que dice secuencia positiva, correcto? ah si, está en degree déjame probar otra vez aquí current y donde está la secuencia positive sequence le damos aquí ah pero está en por unidad si, eso es en por unidad pero esta la que me va a dar no es la corriente esta es para la corriente de fallo estoy buscando la corriente de carga volvamos no, no debería estar en fault para para buscarla de falla para buscarla de falla fields generator select field no no lo guardaron bueno no yo definitivamente a mi el software no me quiero Ya me ahorita se me volvió a guindar la cosa esta Bueno, vamos a hacer algo Miren, y me quedó esta cosa en rojo aquí Eh... Hagamos más sencillo Lo que me interesaba hacer aquí Que era corriente de falla, ok ¿Cómo? No, no, no ¿Y dónde está el reto, pues? Así no tiene reto Eh... Ya vamos para allá, déjeme primero matar este Vamos Vamos a donde dice Tools, están en Tools ¿Sí? Una cosa que no hemos hecho Que no le prestamos atención a esto Fue la conexión del transformador La conexión del transformador No le prestamos, si le dan doble clic al transformador No sé si ustedes se dan cuenta donde dice Fault Info, hay una pestañita que dice Fault Info, ¿la vieron? Está aquí en todo el medio ¿La vieron? Si ustedes van donde dice Fault Info, dice Configuración desconocida ¿La vieron? Entonces, si le dan ahí Aparecen los diferentes tipos de conexión Estrella Delta, Delta, bla, 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 bla Vamos a ponerle... Eh... Eh... ¿Le parece bien si primero comenzamos con Estrella Estrella Aterrada? Que sería la número... Ya va, vamos a ver Grounded YY Y Grounded... Eh... La segunda Grounded Y... Grounded Y... ¿Me siguen? Entonces le damos OK La otra cosa que no le prestamos atención es El generador El generador tampoco dijimos que conexión tenía Entonces, déle doble clic al generador Y también debe haber uno que diga Fault Entonces, por defecto él tiene Conexión en Estrella con el neutro Sólidamente puesta a Tierra, ¿verdad? De hecho, aparece que... Eh... Eh... Aparece ahí la impedancia, ¿no? No aparece la impedancia Y la secuencia positiva Negativa y cero son la misma Bueno, no me voy a poner a cambiar eso ahorita Primero vamos a hacer una corrida A ver Eh... ¿Alguna vez han utilizado este Fault Analysis? Si ustedes utilizan este Fault Analysis Lo que hacen es presionar el botón Y les va a abrir este cuadro de diálogo, ¿OK? Déjenme volverlo a hacer en cámara lenta Agarren donde dice Fault Analysis, ¿verdad? Y lo abren, ¿OK? Entonces, le va a decir que por defecto Eh... No hay ninguna falla incluida Y usted tiene que definir Cuáles son las fallas que usted va a correr Si usted va a hacer un caso de múltiples fallas Sí vale la pena definir Cómo hacer los estudios Para cada una de las fallas Las barras que le interesan Si el sistema es grande Si el sistema no es tan grande Usted lo que tiene que hacer Es seleccionar la segunda opción En el... En el... En el cuadro de diálogo Donde dice Single Fault ¿Están conmigo? Entonces, por ejemplo Si ustedes separan En la barra 2 De 3, 4, 5 Lo que hice fue Moverme aquí en este cuadrito pequeño En esta ventanita pequeña Y seleccioné la... Eh... Ven ahí que dice La barra número 2 En 3, 4, 5 ¿Cierto? Si ustedes por casualidad dicen Calcular No sé si se dan cuenta De qué es lo que está pasando Cuando yo le digo calcular Powerwall por defecto Está calculando la falla En una barra En este caso La falla Es en la barra número 2 ¿No? ¿Y es una falla De qué tipo? Una falla Está configurada por defecto A Single Face ¿Será verdad o no será verdad? Ya vamos a ver Aquí aparecen los resultados Aquí aparece Voltaje en la fase A, B, C Ángulo en la A, B y C Entonces no sé si se dan cuenta Que el voltaje en la fase A En este caso Está en cero Y los otros tienen un voltaje Ah, y se recuerdan Hace rato que yo les dije Que si ocurrió una falla Monofásica Los voltajes Podían incrementarse ¿Se recuerdan? ¿Cuánto es esto en la sana? 1.39 por unidad Es por encima del valor nominal ¿Cierto? Entonces estoy Estoy demostrándole ahí Primero que Esa Falla Que es una falla monofásica En teoría Está aumentando el voltaje En la fase número 2 Yo no sé si ustedes Han trabajado antes Con este softwarecito Pero este softwarecito Vamos a hacer algo Vamos a tirar El cortocircuito trifásico Si coloco el trifásico Y le doy calcular ¿Qué nos está dando ahora? Nos está dando Voltaje cero aquí Voltaje cero aquí Voltaje cero aquí Nos está dando tres ángulos Ahora la pregunta es Y bueno ¿Cuánto es la Corriente de falla? Entonces yo no sé Si ustedes se dan cuenta Que Aquí aparece La magnitud De la corriente de falla ¿Cuál te dice ahí? 1.3.28 ¿Estará bueno O estará mal Ese valor? ¿Qué me dice? ¿Cómo podemos saber? ¿Qué podemos hacer? Para determinar La secuencia Agarramos ¿Cómo? Ajá De componer Para una falla trifásica Lo que necesito Es simplemente La secuencia positiva ¿Cuánto era la reactancia De este transformador? 0.15 Por unidad La pregunta interesante Ahora es ¿Cuánto valía La del transformador? Y en el transformador Nosotros nos paramos A ver cuánto valía La del transformador Perdón La del generador La del generador Tenemos aquí Es Eh Potencia Ta 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 Mmm Mmm Gracias. Gracias. No, eso estaba por defecto. Ahí dice 1, pero 1 más 0,15 daría 1,15 por unidad. Y ningún valor que usted divida entre 1,15 le va a dar 1,375 la corriente de falla por unidad. ¿Me explico? ¿Qué dice 0,18 cerAhn y rápida del barrio? ¿Qué? ¿Qué es el nombre del barrio, 1,15 desde...? Ok, ya va Mira lo que voy a hacer Para aclarar la duda aquí Tengo el generador Tengo el transformador Y tengo la La carga, cierto En el generador lo que voy a hacer es Que le puse una reactancia Casi cero Ok, la reactancia de secuencia positiva La puse casi en cero Usted le pone cero y el le va a poner El mínimo que es 0.30 Creo que es eso, cuatro ceros Cuatro ceros, ok Si yo calculo la corriente De falla ¿Cuánto debería dar la corriente de falla Si esta impedancia es muy pequeña? ¿Cuánto debería dar esta? Imagínense que este es cero El voltaje Entre la Que asumamos que es uno Entre 0.15, ¿verdad? Uno entre 0.15, ¿cuánto debería dar? ¿Cuánto debería dar? Uno Uno entre 0.15, ¿cierto? Esto daría 666 Bueno, 6 puntos Hagamos ahora Cálculo de falla ¿Me siguen? Single fold ¿Me siguen? Y entonces le digo Sobre la barra 2 Calculame la falla Los voltajes me están dando Cero, cero, cero En el punto de falla Y la corriente Me está dando Lo que me debería dar Fíjense Me está dando 6.66 Y ángulos menos 90 O sea que está funcionando ¿Me siguen o no me siguen? Vamos a hacer algo Si yo incremento La inferencia del generador De secuencia positiva Vamos a ponerle Para que me dé Para que me dé 3.33 Sería 0.15 más, ¿no? Si le pongo 0.15 A la secuencia positiva ¿Cuánto da uno Entre 0.3? Uno entre 0.3 Debería dar 3.33, ¿cierto? Démosle aquí Generador Fold 0.15 Y el ángulo Me está dando A menos 81.66 Le puse 0.15 ¿Por qué me está dando eso? A ver, ¿quién me dice? Ah, ya sé por qué Le puse 0.15 Le puse 0.15 Le puse Al Al generador Ahora ¿Por qué me está dando Esa corriente Con ese ángulo? ¿Por qué? 3.33 3.33 3.33 Pero con el ángulo ¿De cuánto me debía dar No? No, no Ajá ¿Dónde está el error? La otra ¿Tiene la otra? No No ¿Por qué no lo puede resolver? ¿Por qué no lo puede resolver? Ahora sí No sé si ustedes se dieron cuenta Miren Lo que hice Lo voy a hacer en cámara lenta Parece que estoy filmando el video Por si acaso Lo voy a hacer en cámara lenta Estoy utilizando Solved Power Flow Estoy utilizando el método de la FEM En el método de la FEM Yo resuelvo el flujo de carga ¿Verdad? ¿Se recuerdan el flujo de carga? Miren lo que voy a hacer Voy a cerrar esto Cuando ustedes corrían el flujo de carga Aquí hay 100 megavatios Y hay 15 AR Lo que quiere decir Que aquí está llegando la potencia activa Y hay una pérdida de potencia reactiva ¿Cierto? Y entonces El ángulo De ese voltaje No es cero No es cero Pero aparte de que el ángulo no es cero El voltaje interno no es 1.0 Yo estaba haciendo aquí 1 entre 0.3 Me da 3.3 ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Pero como estoy usando el método de la FEM Él calcula el flujo de carga Como el método de la FEM Calcula el flujo de carga Entonces el voltaje es mayor que 1.0 Y de paso Entonces El ángulo es diferente de cero Entonces Si yo hago eso Yo corro aquí La falla Single fault Toco tú Ah bueno Pues salió mi número Lo calculó Ahí está 3.447 Porque está dando 3.447 ¿Lo vieron? Y el ángulo es a menos 81 Porque esa máquina Se corrió el flujo de carga Ajá Y Dígame rapidito ¿Cuánto es el voltaje interno de esa máquina? ¿Quién me da el voltaje interno de esa máquina? ¿Cuánto es la magnitud del voltaje interno de esa máquina? ¿Cómo podremos calcular el voltaje interno de esa máquina? Rápido La corriente interno de esa máquina Por la impedancia de la máquina O sea que si yo agarro Y eso me desbloqueó el teléfono Si yo agarro 3. ¿Qué? 3.447 ¿Verdad? Esa es la corriente Y la multiplico por la impedancia que ya yo sé Porque son 0.15 0.15 Y 0.15 Que son 0.30 Entonces eso interno Ese generador interno Tiene aquí adentro 1.0341 ¿Lo ven o no lo ven? Y aparte de eso Buenas tardes Bienvenida No hay problema Era bienvenida de todas formas Este Ay que no va a llegar yo ¿verdad? Que galanto Voy a llegar a bien Este Y no sé el ángulo ¿Cuál es el ángulo de esa fuente interna? ¿Cuánto sería el ángulo de esa fuente interna? Aquí debería ser un 90 abajo Que pasa para arriba como menos 90 ¿verdad? Y el ángulo que me está dando la corriente Es menos 81 O sea que la diferencia serían ¿cuántos? 90 menos Eso me da 8.30 y tantos grados ¿no? Ah pero es positivo o es negativo Es positivo Porque cuando pasa el menos 90 para arriba Nos quedaría Y entonces fíjense lo que voy a hacer ahora Este era el resultado que nos estaba dando ahorita Y que estábamos así agarrándonos la cabeza Este es el método de la técnica Este es Se corre el flujo de carga Se calculan las corrientes de carga Se calcula el voltaje interno de la máquina Y después lo que se hace es Se divide ese voltaje entre la impedancia ¿Me siguen? Pero ahora Yo quiero realmente es El flat ¿Qué es el flat? 1.0 por unidad Entonces ¿qué hago yo? Selecciono aquí Flat clásica Y le damos Correr ¿Y qué pasó? Que no me corrió ahora Ahora sí corrió Y entonces Ahora sí me da el mágico 3.33 ¿verdad? Ángulo de menos 90 Conclusiones mis estimados Esto sin querer ha salido precioso Porque sin querer hemos visto La diferencia entre utilizar El método de la FED Y el método de Thevenin El método de Thevenin Pero haciendo la suposición De que el sistema está vacío ¿Qué diferencia ven ustedes? ¿Cuánto era la corriente Con el flujo de carga? La corriente con el flujo de carga Era 3.4 4.7 4.7 Este es como el lot flow Y el clásico Con el ranking 1 Es 3.33 En este caso Nos dio así Porque la carga Tiene factor de potencia 1 Es pura potencia activa ¿Qué hubiese pasado Si nosotros Hubiésemos usado Otro factor de potencia En la carga? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hubiese pasado Si nosotros Cambiamos el factor De potencia En la carga El ángulo En este método No En este método Va a quedar O sea Así que le ponga Potencia reactiva A esto La carga me va a quedar La corriente de falla Me va a quedar 3.33 A menos 90 Porque no depende De la corriente de falla Vamos a ver Si es verdad A lo mejor Yo estoy equivocado ¿Quién sabe? Vamos a ver Si el profesor Está equivocado Le damos doble clic A la carga Vamos a ponerle Un factor de potencia Malo ¿Les parece? 50 MBAR Eso no lo estamos Pagando nosotros ¿Verdad? Entonces corremos El flujo de carga Ahora están 73 MBAR Ahora Veamos La corriente De falla Calculamos La corriente De falla ¿Cambió La corriente De falla? No No cambia La corriente De falla El profesor Está correcto Si cambia El factor De potencia De la carga Y estamos Utilizando El método Clásico 1.0 No cambia ¿Qué debería Pasar Con la corriente De falla Cuando utilicemos El método Con flujo De carga? ¿Qué debería Pasar? ¿Sí? Si yo ahora Vengo aquí Y selecciono Vamos a correr Utilizando Los valores Sostenidos Del flujo De carga ¿Qué creen Ustedes Que va a pasar? El ángulo Interno De la máquina Cambia Estoy totalmente De acuerdo Porque ahora La máquina Tiene que entregar Más potencia Reactiva Ok ¿Aumenta que El ángulo? La corriente De carga La corriente De carga Va a aumentar Sí Pero estoy Interesado En la corriente De falla Porque este Un curso De falla Dice Ajá ¿Qué creen Ustedes? ¿Aumenta? La corriente De falla Interesa Que aumenta Vamos a hacer Aquí Democrático ¿Usted dice Que qué? ¿Aumenta O disminuye? La corriente De falla ¿Usted dice Que aumenta O disminuye? Dos Tres Cuatro Cuatro La dama La otra Señorita Ya No sabe La ponemos Aquí en el medio Allá Ya está corriendo Si lo corrió No vale No entra No entra Yo creo Que disminuye ¿Usted cree Que disminuye? Ajá Lo corrimos De este lado Ya lo corrió Bueno Vamos a hacer Algo Corramos La falla Ah Bueno Pues Este hombre Me tiene A mí Molesto Aquí Ya La corriente De falla Aumentó ¿Cómo? ¿Por qué Aumentó? Porque El factor de potencia Discutivo Para usted Poder Despachar Más potencia Reactiva Usted tiene que Sobrexitar La máquina Pero el caso contrario Es si hubiese Impuesto el factor De potencia Capacitivo Si hubiese Impuesto el factor De potencia Capacitivo Ahí sí cambia La historia ¿Cómo le ponemos Un factor de potencia Capacitivo A esa carga? Ahorita está Fíjense en algo Esto era Factor de potencia Uno Uno Después le pusimos Este es factor De potencia Factor de potencia Este era uno Cuando lo pusimos Un poco Inductivo Vamos a ponerle aquí Inductivo Nos da ¿Cuánto? Tres puntos Siete Tres dos ¿Verdad? Y este con el F Y este es inductivo Y este es factor De potencia Uno Vamos a hacerlo Ahora capacitivo ¿Cómo hacemos Para ponerlo capacitivo Mis estimados? ¿Será? Yo no me sé Este programa A mí me da Cosa Ponemos ahí Un negativo Pongámosle Negativo Menos 50 Le damos Ok Le damos Análisis de fallas Sobre la barra Número 2 Amén 3.2 Este es capacitivo ¿No? Aquí tenemos Tres puntos Dos ¿Qué cosa hay Que no vemos? 06 06 Entonces Factor de potencia Uno Factor de potencia Capacitivo Factor de potencia Inductivo ¿Cierto? Factor de potencia Uno Tres puntos Cuatro Siete Factor de potencia Inductivo Tres puntos Siete Tres dos Eh Factor de potencia Capacitivo Tres puntos Dos Cero seis Y después Tenemos El que Usamos Simplemente El arranque Plano El arranque Plano Donde nos Zumbamos Ahí Ajá Podríamos decir Que entonces El arranque Plano Es otro Punto Y ese Es Tres Punto Refres Sí Porque no sé Si se están Dando cuenta Con el factor De potencia Estaba cambiando Y este Está en Tres puntos Treinta y tres Este Lo depende Del factor De potencia En este Plano Entonces No son interesantes ¿No? Y esto es una falla Típica Estúpida Es una falla De potencia De Estupidísima Ah me gustó Me gustó No sé si ustedes Me gustó Pero a mí me gustó Mucho Porque Eh Viene la pregunta Profesor Y ahora Si yo estoy haciendo Mis estudios En el cortociculto Que uso Por eso Hay mucha Incertidumbre Cuando uno Está haciendo Análisis De planificación Porque uno En planificación Lo que puede hacer Es suposiciones ¿Cuánto va a ser El factor de potencia De la carga? Yo no sé Lo que hace Si vaya a instalar 100% Entonces uno tiene Que hacer suposiciones Mi sistema Más inductivo Agarró Un factor de potencia Inductivo ¿Vale la pena ¿Vale la pena Hacer la corrida De flujo De carga Para hacer El cortocircuito Depende Si uno está Haciendo este tipo De cálculo De cortocircuito Que es el cortocircuito Completo Probablemente Valga la pena Hacer el flujo De carga Pero en la realidad Mi estimado Yo no sé Si ustedes Vieron aquí Otras cositas Aquí está El 6909 Y ese Y ahorita les voy a hablar De ese Ya va No se me muevan Porque me están despertando Me están despertando ¿Qué vamos a hacer ahorita? Usamos Fallas Empáticas Ahora vamos Para la monopásica ¿No? Vamos a ver Vamos a regresar Esto a Vamos a regresar Esto a Flats ¿Por qué lo voy a regresar A Flats? Para que el voltaje Interno de la máquina Sea ¿Cuánto? Uno Y ahora vamos a hacer Una falla Monofásica Vamos a hacer Una falla Monofásica Un mono agarrado Con una cara No Eh Vamos a hacer Una falla Monofásica ¿Me siguen? Y entonces Lo que voy a hacer Es sobre la barra Número 2 Ahora vamos A calcular Corriente de falla ¡Ja! ¿Por tal En la fase A Cero Nos está dando La corriente de falla 1.154 ¿Estará eso bueno? Bueno Veamos A ver ¿Cómo? ¿No le corre? ¿Para correr? Debería correr Y a calcular Le dio a calcular Y se paró Sobre la barra Número 2 Está en azulito La barra Número 2 Veamos A ver Yo de este software Si no respondo Pero ahí está No Si Si está Ahora Los valores Lo que le está dando Diferente Ahora ¿Por qué Los valores Le están dando Diferente La pregunta ¿Usted cómo le dio? Debe ser algo Diferente Ah ya Vamos a hacer algo Usted es frey Es un factor de potencia No pero es que no debería Porque es arrepentir plano No pero es que no influye Porque usted debe tener seleccionado aquí Flat Entonces el factor de potencia De la carga no influye Que conexión tiene el transformador Aterrada en ambos lados No pero le estoy preguntando a esto Pero él le está dando Diferente Si déjeme ver No pero es que está Aterrado en un solo lado Ajá Bueno Él se corrió dos pasos para adelante ¿Cómo ha aterrado todo? Tiene que tener en los dos lados Ahí tiene Grounded Y Grounded Y Ese es De momento estamos usando El transformador ¿Cómo lo tenían? Aterrado en todos Ah bueno Tiene que asustarlo en ambos lados ¿Se sigue? Lo tiene aterrado en ambos lados ¿Cierto? Igual Sí Tiene que decir así WP ¿Dice Grounded? Ahora sí Ahora sí ¿Cuál vendría siendo esa Grounded? ¿Cuál vendría siendo esa Grounded? ¿Cuál vendría siendo esa ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia entre este y este? No, el otro dice ground, white, white. Ah, bueno, si dice ground, white, este tiene la tierra y este está desnudo. Está estrella estrella por una sola. Ajá, díganlo. Hay uno que dice ground, white, y después dice ground, white, y es cuando el parque. Creo que la del parque. Y cuando se agrega una experiencia en el camino del neutro, estoy seguro. Yo este software no me gusta. ¿Y cuál es el que va? Ground, white, ground, white. No, 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 no. Tampoco le está dando lo mismo. Sí, ahora sí. La que nosotros tenemos es ground, ground, white, ground, white. Ah. ¿Y esa es la clave de este tipo? ¿Cuál es el ground, white, or ground, white? Ya, vamos a ver. Vamos a ver. A mí me dio el resultado. La 1 punto siendo la parte white. Esa es la que yo tengo. Yo tengo hasta estrella aterrado con estrella aterrado. Ah, pero... Es estrella aterrada con estrella aterrada. ¿Ya le doy igual? ¿Ya le doy igual? Come on, guys. ¿Esa no era? Lo que pasa es que la resistencia que yo tenía estaba aterra, también. O sea, que... Era una de las fallas. Ah, ok. No tenía valor de esta reducción. Ok, ok, ok. Bueno, pero ahora sí podemos verificar los niveles de falla, ¿no? Los niveles de falla le deben de estar dando 1.154, ¿no? ¿Está bueno ese número? ¿Usted no le da eso? ¿Está bueno ese número o no está bueno ese número? Sí, está bien. ¿Cómo sabe? No, pero sí está bien. ¿Cuál es la red de secuencia positiva? La red de secuencia positiva debe ser esta que está aquí, que es un generador. Tiene 1.0, ¿verdad? Y es en serie la del generador con el transformador. ¿Cuánto era la del generador? 0.15, ¿verdad? ¿Y la del transformador? 0.15. La de secuencia negativa. Ojo, my goodness. ¿Cuánto vale la de secuencia negativa? Denle donde clica el generador, por favor, y me dice cuánto vale la de negativa. Debe ser 1. 1.0, ¿cierto? 1.0, ¿y la del transformador? ¿Cuánto tiene la del transformador? 1.0, ¿cuánto tiene la del transformador? 1.0, ¿cuánto tiene la del transformador? 1.0, ¿cuánto tiene la del transformador? 2.0, 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 ¿cuánto tiene la del transformador? 3.0, 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 ¿cuánto tiene la del transformador? ¿Qué impedancia de secuencia es cero? No, esta es la cero. Aquí está la secuencia negativa de la cero. La que dice R2, X2, ¿la vieron? Entonces tiene cero. Y esto es cero, ¿no? ¿Y el generador tenía uno? ¿Seguro? Ok, y secuencia cero del transformador, ¿cuánto tiene? Punto 15. No, la secuencia cero. Sí, transformador y generador, necesito las dos. Punto 15. Aquí dice que la positiva le tiene una redactante punto 15. La positiva punto 15, la negativa y la cero es una. En el generador es uno. Pero en el transformador, ¿cuánto era? Punto 15. ¿Seguro? No es que ellos no les crean, ¿no? Claro, pues es cero. Sí. Punto 15, generador. Claro, de cero. En el transformador dice aquí cero quince. Sí, sí. Y en el... En el generador... Uno. Uno. O sea, que este nos daría... Uno. Este nos daría uno más quince, ¿verdad? Sí, sí. Este daría cero treinta y este daría uno. O sea, que la corriente de secuencia positiva debería ser... Uno dividido entre cero treinta. Uno treinta, ¿verdad? Dos treinta más quince. Dos cuarenta y cinco J, ¿no? Entonces, la corriente de secuencia positiva nos debería dar... Alguien que ayude, alguien que ayude. Con la calculadora. ¿Ah? ¿Cero punto cuánto? Ah, no, pero no está mala. Porque la corriente de falla monofásica es tres veces la corriente de secuencia positiva, que es igual a la negativa de la cero. Si multiplicamos eso por tres, ¿cuánto nos daría? Era cero treinta y uno, me dijo, señorita. Uno punto cuatro... Perdón, cero coma cuatro uno. Cero punto cuatro cero ocho, ¿no? Y la corriente de cortocircuito monofásica es tres veces la corriente de secuencia positiva, ¿cierto? Cuando se multiplica eso por tres, ¿cuánto da? Uno punto veintidós. Uno punto dos veinticuatro. Ahora veamos si eso está dando bien. Oh my goodness. No, no, no. Ya vamos a ver aquí. Calculamos. Estando uno quince. Estando uno veinticuatro. No, aquí debe haber algo malo. No, no. ¿Cuánto va a haber? Uno, eh. A mí me diga. No, no. ¿Cuánto va a haber? No. ¿Cuánto va a haber? 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 ¿Cuánto van a haber? Si, evolves ya, perfecto. ¿Cuánto va a haber? ¿Cuánto va a haber? ¿Cuánto va a haber? ¿Cuánto va a haber? Un segundo mini mininario. ¿Cuánto va a haber? ¿Cuánto va a haber? ¿Cuánto va a haber? Segu limpiando y que tiene que ser utilizado... 5 nos tiene que dar 0.40 donde el grado por 3 es 1.224 y aquí nos está dando que la ponente de falla es 1.154 ¿estás seguro que estas impedances están bien? 0.15, 0.15 esto si está muy seguro el 2.45 es un más 0.3 más 1 da 1.3 más 1.15 esto da 2.45 ¿no? sí positiva negativa y 0 sí y aquí nos está dando si es 0.15 la recta es 0.00 y entonces ¿qué está pasando aquí? es que está aquí en 0.15 está la secuencia positiva pero yo no puse un valor ahí no, no puse un valor ahí en el Ciro Ciro Ciclens ¿dónde? aquí no aparece Ciro Ciclens solo en ese valor yo te lo puse y el otro lo puse en 0 y me dio eso o sea usted dice que colocó aquí 0 ahí yo no sé ese valor no también pierde la carga no, no la carga no participa en la en la en la ¿cuánto es la restancia de secuencia 0 del generador? no, la reactancia de secuencia 0 del generador es es 1 que es este valor que está aquí y la del transformador es 0.15 o sea la red de secuencia 0 está bien y la del transformador punto 15 la del transformador ya está no mal ya está ya está ya está abajo es que hay ya está donde falta un punto 15 no, no, no yo no veo que falta un punto 15 pero no, no no, no no Ya vamos a ver dónde estoy Si hay un error lo vamos a encontrar Ya va, denme un segundito Y lo que tengo que hacer es pasar esto para acá ¿Cuánto me dio a mí el Tebenin de secuencia Positiva cuánto me está dando el Tebenin? 0.30, ¿verdad? Está bien ¿El de secuencia negativa cuánto me está dando? ¿El de secuencia negativa? ¿Por qué ahí me está dando 1.15? ¿Por qué el software me está dando 1.15? 1.15 Ah, aquí se lo puedo Fíjense, no sé si se dieron cuenta que lo que hice Habilité el software para que me diera La impedancia de Tebenin de secuencia positiva Me está dando 0.30, que era lo que calculé ya Me está dando la secuencia ¿Dónde está la negativa? La negativa es esta Y me está dando 1.15 y ahí me está dando ¿Por qué? ¿El transformador será? ¿El transformador será? La psychology ¿El transformador será? ¿Al sí? ¿Al sí? Sí La compañía ¿Qué está? ¿O cuál está en tu backup? ¿ sä? La secuencia negativa, déjame revisar el resultado. Usted dice que la impedancia de secuencia negativa, esta está buena, la de secuencia cero, uno quince, ¿no? Esta está muy bien. Ahora, el problema está en esta. Porque el software me está diciendo que la secuencia negativa debería dar uno quince, ¿no? El uno ya sabemos a dónde sale. El uno sale del generador. El generador lo tiene clarito aquí en la plantilla, dice secuencia cero. Pero el problema es en el transformador, que en el transformador dice aquí, pero dice secondary zero sequence. ¿Ese es el formador? ¿Ese es el formador tiene cero? ¿Ese es el formador tiene cero? ¿Era tiene un? ¿Ese es el negador? No, esperado. No, pero ¿y esta nota? ¿Es el formador tiene cero? no, el transformador no tiene cero el transformador tiene cero en esa que dice secondary zero sequence impida no, el transformador no tiene cero ¿cómo? bueno, claro, porque no consideran la impedancia del transformador sí es donde están conectando la reactancia de secuencia negativa pero porque la están tomando igual a la positiva o sea, yo entiendo esta nota pero la están asumiendo ellos de una vez porque si yo le pongo aquí cero debería ser cero positiva aquí está cero treinta uno quince, uno quince pero yo lo que digo es que aquí esta nota lo que dice es que r y x son valores que están dados desde el lado from y r2 y x2 que son los de secuencia negativa son valores del lado tu yo lo que entiendo de esta nota es que él agarra la secuencia positiva que tiene aquí y lo que está haciendo es usándolo como secuencia negativa eso es lo que yo entiendo aquí la x2 y la r2 son la misma vista desde el lado tu porque es from tu o sea, esta es from y esta es tu entonces lo que está haciendo es leer la impedancia de reactancia de secuencia positiva negativa y esa es la que trata como secuencia negativa porque él no tiene aquí aquí lo que aparece es la no sé si ustedes se dan cuenta pero ahí no aparece secuencia negativa como tal ahí lo que aparece es la reactancia de secuencia cero del lado secundario lo que pasa es que nosotros vimos r2 y x2 y nosotros dijimos no esa es la secuencia negativa esa no es en este modelo lo que está haciendo es agarrando la secuencia positiva y la negativa iguales entonces esta es cero quince y si esta es cero quince entonces esto nos da ¿cuánto? 2.6 y ahí entonces la corriente de secuencia positiva si da y a uno ¿si da cuánto? eso da no, no cero coma y entonces ahora si la corriente de falla monofásica da uno coma ahora si ok ya llegó ahí el la cero la cero la transformadora la está poniendo para mí como ya no lo que estamos explicando es que nosotros vimos r2 y x2 nos vimos de boca pensando que esa es la la desincuencia negativa no lo es no sé si usted ve que dice aquí secondary zero sequence impedans o sea si usted ve aquí aquí está es zero sequence zero sequence ground impedans zero sequence neutro impedans no hay secuencia negativa usted en algún momento llegó a meter secuencia negativa él asume que es secuencia positiva y negativa aquí es igual que es el cero quince que metimos en la otra pestañita que está aquí que dice parámetros ahora me sigue me copia de todas formas no sabía no que hay que decir r2 y x2 con valores del lado tú del lado tú perdón tú pero es que r2 y x2 no sé si ustedes ven aquí lo que pasa es que nosotros nos metimos en la cabeza r2 y x2 como si fueran de secuencia negativa aquí también aparece r2 y x2 y r2 y x2 según esta nota es hacia donde está la barra tú ahora me sigue o no me sigue y ahora los números si nos están dando exactamente antes que nos vayamos a comer la cosa que nos vamos a comer le hago una pregunta ¿cómo podríamos hacer que la corriente de falla monofásica fuera cero? en la barra número 2 tenemos el lado de alta del transformador ¿cierto? el lado de alta del transformador si yo quisiera que la corriente de falla fuera cero ¿qué debería hacer mi estimado? si le quitamos el aterramiento aquí a esto podría ser la corriente cero ¿verdad? podemos utilizar o una delta o quitarle el aterramiento ¿qué quieren que hagamos? para que se toman sus que se les va a enfriar ¿qué quieren hacer? podemos utilizar por ejemplo ground ground delta ¿les parece? y entonces lo que hacemos es corremos ahora el cortocircuito ¿y qué nos dio? ¿dónde están las corrientes de falla? ¡ah! ahí está lo pueden demostrar que cambiándolo a delta o cambiándolo a estrella sin conexión en el que se convierte ahora ¿será eso en la plena realidad? recuérdense lo que les había dicho no de las capacitancias no de las capacitancias pero ya eso es otro tipo de simulación ¿ok? eh allá está aquello y ya me están haciendo señales de miasta que digo de master como quería comerciales y regresamos entonces hagamos algo eh paremos aquí se toman esto y bueno este allá el jefe tiene cara de que ya vamos a jugar ahora dentro de un rato ¿qué es eso? es el kit un archivo un archivo electrónico que hay que activar cuando nosotros llegamos a 2018 quisieron mandar las vías sí sí pero después ahora están quitando esto también y lo que están dando es el primer podrido le pones a la llave ¿no? sí y ahorita enciendo la llave para que vean sí es mejor si se pierde es si se pierde sin compromiso eso Gracias.